Y mis amigos de Calentitos, me encuentro aquí en la Florida Norte, en la unidad judicial en Consejo de Educatura contra la Violencia de la Mujer y la Familia, porque en breves momentos se va a dar la cita, la cita judicial entre Alan Seng y Carolina Jaume. Hace un momento Alan Seng ya llegó a este local y obviamente las cámaras no pueden entrar, pero aquí afuera estamos todos nosotros, toda la prensa pendiente de lo que va a pasar ahora, porque aquí se va a tratar todos los detalles que tienen que ver en relación a su divorcio, en relación a la tenencia del niño y demás problemas que tienen. Así que los tenemos al tanto de todo lo que está pasando aquí, en este momento, aquí en la unidad contra la violencia dentro de la niñez y la familia aquí en la Florida Norte. ¿No te supera todavía? Porque es un narcisista prepotente y mentiroso y tacaño. Oye, ¿y tú ya no lo amas o todavía hay amor en ti? No hay amor en mí. Ya no, ya no. Ahora dice que primero puso un proceso en tu cota y luego tú lo hiciste cuatro días después. No, mi amor. ¿Esto es verdad o mentira? A ver, el super... Eso no. Eso no puedo contestar. La violencia doméstica, tengo que hablar. Fui víctima seis años de violencia doméstica. Él te golpeaba. Me golpeaban, me vejaban, me humillaban. Violencia vicaria y económica. Y hasta el día de hoy tengo que pagar las consecuencias de un hombre violento. ¿Cómo estás asegurando que al hacer te maltrato? Hubo maltrato. Maltrato físico y verbal. Y psicológico también. Violencia sexual también te obligaba. Carolina te obligaba. Y de hecho, si algo me pasa, es responsabilidad del señor Alan Senk, ya que tiene conexiones con las que no voy a decir, por temor a mi integridad. Si algo me llega a pasar, y escuchen bien, porque yo no quiero terminar como Sharon. Si a mí algo me pasa, es responsabilidad de Alan Fernando Senk Alfaro. ¿Está segura de todo lo que dice? Y a mi hijo no me lo va a quitar porque su familia también tiene conexiones y tiene malas influencias. Así que mi hijo, por favor, no me lo quiten. Que la justicia, y por si acaso la prensa, él tendrá dinero. Pero yo tengo a la prensa que me respalda. Y el derecho de defenderme como madre que soy. Tengo las pruebas. ¿Te sientes que vas a ganar? ¿Tienes todo lo enero para ganar? Tengo todo para ganar. Tengo a Dios. Tengo videos. Tengo evidencia. Chats. Y el señor nada más tiene dinero. Y mentiras. Muy bien. Carolina indignada en este momento con el juicio. ¿O qué? Yo he visto un cartel. Acá hay un cartel que te está apoyando y dicen justicia para Carolina. Quiero que, por favor, se mantengan las medidas de protección que me las quiere quitar. ¿Te sientes amenazada? Para atentar contra mi integridad y llevarse a mi hijo. ¿Te sientes amenazada, Carolina? Estoy amenazada. Está asegurando que está amenazada. Carolina, pero significa que tú... ¿No has superado a la ANCED, Carolina? Él no me supera a mí. ¿Por qué? Porque él asegura que todo esto lo hace porque no lo supera. Carolina, vemos un cartel afuera. Entonces, veamos. Tú has leído los mensajes de mi celular. ¿Quién le escribe a quién? O sea... Carolina, vemos el cartel. Carolina, acá afuera. Carolina, a favor de Carolina, a favor. ¿Por qué crees que te respalda el público? ¿Por qué te respalda el público? Porque ya sabemos los antecedentes del señor. Yo no soy la primera mujer que el señor atenta. Hay dos personas más que no han denunciado. Carolina, ¿qué es lo que se busca hoy día? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Que se busca los derechos de mi propio hijo. Que no me lo quiten porque me lo quieren quitar. Un hombre violento no es un buen padre. ¿Tú me consideras una buena madre, Carolina? Tú sabes que soy buena madre. Tú mejor que nadie lo sabes, veneno. ¿Ya no quieres decir? Carolina, ¿crees que tiene las pruebas suficientes para ganar el caso? ¿Perdona? ¿Crees que tiene las pruebas para ganar el caso? Él tiene el dinero. Yo tengo las pruebas. Hoy se va a saber todo. Que me vea guapa. Fue tan buena la relación que yo tuve con ella y el entendimiento que tuvimos al momento de divorciarnos. Que incluso el día que yo firmé el divorcio, veneno, que fue el 7 de julio, ese mismo día yo me fui a mis labores, ella se fue a sus labores y esa misma noche dormimos en la misma cama, veneno. Yo seguí viviendo en la casa de Carolina aún estando divorciados. Cuando yo me voy de la casa, y ella incluso me propone que hasta que yo consiga un lugar o consiga un departamento donde quedarme, que yo me pudiera quedar en la casa el tiempo que quisiera, textualmente me dijo, te puedes quedar los meses que quieras o incluso un año textualmente, veneno. Yo no creí eso conveniente para la salud mental de mis hijos, para no crearle faltas de expectativas y es por eso que yo me voy. Al momento que yo me voy, es que la relación se deteriora. ¿Y qué rompió el amor que era tan bonito? Por lo menos era lo que se vio a través de redes. Yo creo que ya de eso no vale la pena hablar. En todo caso ya no hay mediación, en todo caso no hay vuelta atrás, ya no hay solución entre ustedes, ni siquiera como padres del pequeño Alonso. A ver, mediación siempre ha habido. O sea, yo quiero llevar una buena relación con ella por el bienestar de mi hijo. A mí me interesa mucho el bienestar de mis tres hijos. Pero bueno, ya hay unos procesos que están en marcha y que la justicia tendrá que determinar. Yo confío... ¿Qué sientes al ver a Carolina Jaume todo lo que dijo hoy? ¿Qué sientes al ver a Carolina Jaume todo lo que te dijo? ¿Cómo actuó ante los medios de comunicación, ante el Ecuador entero? ¿Qué sientes al ver estas declaraciones de tu ex esposa? No siento nada. Yo creo que todo el mundo conoce a Carolina Jaume. Entonces... ¿Tú crees que todavía sigue enamorada de ti, que está despechada? Lo que yo vi no es nada nuevo. O sea, es el actuar y el accionar diario de ella. ¿Qué sientes por Carolina en este momento? Nada. ¿Ni siquiera lástima? Pena. No, yo no me voy a referir con términos de ese tipo. Simplemente te puedo decir que no siento nada. O sea, cuando era maravilloso mujer, ella también tenía este tipo de actitudes. No me pudo referir a eso porque eso es un tema que está en el proceso. Incluso yo tengo firmado con ella un acuerdo de confeccialidad con el cual yo no me puedo referir a temas durante la relación conyugal. Ella te acusó de violencia doméstica. Ustedes ya han vivido bastante enfrentamiento a través de redes sociales. ¿Se han enfrentado con historias? Yo te repito, yo no me he enfrentado. Yo las únicas dos veces que he salido a pronunciarme en redes sociales es para desmentir las supuestas cosas que ella menciona. Es lo único. Gracias Alan por esta entrevista. ¿Qué le puedes decir a la gente de Boca en Boca que agradece muchísimo tu amabilidad para nuestro programa? Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es que si eres hombre, si eres mujer. Denuncien la violencia. Indistintamente del género. Seas mujer, seas hombre. Hombre que no te... Por favor a alguna institución, haga justicia porque no es posible que yo presente videos donde me ahorca. Videos donde mi hijo me defiende de golpiza. No, 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 no.